La vida pirata es la vida mejor En una fragata con la botella de ron Si el mar no me mata, hablar algún día el alcohol O hablar a una bala disparada por algún cabrón La vida pirata es la vida mejor En una fragata con la botella de ron Si el mar no me mata, hablar algún día el alcohol O hablar a una bala disparada por algún... En el mar de las dudas, profundas tinieblas No quiero tu ayuda, son mías estas perlas El oro, el tesoro y todas las piedras preciosas Diamantes como puños y rompís como rosas Rojas, tengo las manos rojas Muchos sacrificios para tener tantas cosas Floja la vela, las cuerdas aflojan No eres un pirata si las batallas no te mojas Ni siquiera el crack en puede contra este crack No soy Jack, es mi pack, es mi pan y es mi vida En vuestro plan veo movidas y sé que fallará Morirás al final por no querer escuchar Yo aprendo de caídas a diferente velocidad Y sé que ni tú ni yo nadie me va a rectificar Somos cruzarios en escenario, es necesario mirar Que se está perdido en alta mar, mira la estrella polar O mírame a mí, soy Marco, no soy Marco Polo Encanto todo cuando canto solo Si solo soltáis jazgos yo me planto Bobo, soy el manso lobo, vigilando a todos Reventando bombos, con solo unos combos Tontos, hoy habéis metido la pata Palo hasta el fondo, me los cargo a plomos Soy un lobo de mar Y tú eres mi sirena Ven a mi camarote, salta ese bote Que estas noches hay lunas llenas Ninguna pena y mi luna condena Escapando siempre de quien me quiera Solo una es buena y yo junto a ella Es perfecto para tener una vida entera Rojas, tengo la mano roja Salen mis heridas y los muertos por la borda Dogma, no seguimos los dogmas No sudan las leyes y no sudan las tropas Roba, asesina o llora El mar es cruel y su porcelso las olas Sogas, mi final no es la soga Moriré con mi tesoro y mi barco, que os jodan La vida pirata Es la vida mejor En una fragata Con la botella de ron Si el mar no me mata Lo hará algún día el alcohol Olar a una bala Disparada por algún cabrón La vida pirata Es la vida mejor En una fragata Con la botella de ron Si el mar no me mata Lo hará algún día el alcohol Olar a una bala Disparada por algún cabrón 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 ¡Suscríbete al canal!